Gracias por su presencia. Como cada semana vamos a informar sobre los avances que tenemos en esta semana. Bueno, primero, ¿qué tenemos, Rubén? Bueno, primero felicitar, conmemorar los 70 años del voto de la mujer. Imagínense, hace 70 años que las mujeres pueden votar por primera vez y a los 71 años vamos a tener a una mujer de izquierda como presidenta de la República. Y en los últimos 40 años, solo ha habido, hasta antes del 2018, 7 mujeres gobernadoras. Y hoy tenemos 7 mujeres gobernadoras de nuestro movimiento. Ese es un avance impresionante lo que se ha logrado. Hay que recordar que la reforma constitucional de paridad en todo lo promovió la mayoría de Morena, especialmente la mayoría de diputadas que en la legislatura 2018-2021 impulsaron esta reforma constitucional. Era una fracción mayoritaria por mujeres y esto permitió abrir la puerta a que hoy tengamos en Baja California a Marina del Pilar Ávila Olmeda, en Campeche a Laida Sansores, en Colima a Indira Vizcaíno, Guerrero Evelyn Salgado, Tlaxcala Lorena Cuellar, Quintana Roo Mara Lezama y la más reciente en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Hay que sumar ahí a la jefatura de gobierno, que estuvo Claudia Sheinbaum Pardo, no coincidieron tener ocho, pero ahora ella es nuestra coordinadora y va a ser por primera vez en la historia de México, la primera mujer presidenta. Entonces, pues en Morena sí tenemos mucho que celebrar en este 70 aniversario. Estamos seguros que en el 2024 vamos a sumar a esta lista, además de la presidencia de la República, cuatro o cinco gobernadoras más. Estamos listos para la definición de las autoridades sobre cuántas mujeres se deben de postular. Nosotros vamos a acatar esa resolución y además vamos a ganar con ellas. Bueno.